Damesis TV, nuestro canal. Recomendamos ver el siguiente programa en compañía de padres o adultos responsables. Bienvenidos a nuestro informativo Damesis TV. A continuación, algunos de nuestros titulares. La Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia viene recuperando todas las vías del suroeste antioqueño. Se reunieron los diferentes líderes de acueductos veredales, la Administración Municipal y Corporaciones Ambientales para dar a conocer la política pública del agua y llevar a cabo una propuesta de reglamentación. Por motivo de la celebración del Día del Niño, la Niña y la Recreación, la S. Hospital San Juan de Dios viene realizando diferentes actividades lúdico-deportivas con los niños pertenecientes al programa de Cero a Siempre. La Oficina de Desarrollo Rural viene apoyando algunos proyectos productivos presentados por las diferentes veredas en el concurso Así es mi vereda. En el marco de la celebración del Día del Idioma, la comunidad tamecina se congregó en el Parque Principal para rendir un homenaje a uno de los escritores más importantes como lo fue Gabriel García Márquez. Los alumnos de siete centros educativos rurales del municipio reciben kits escolares gracias al convenio entre la Administración Municipal y EPM. La Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia ha venido recuperando las diferentes vías del suroeste antioqueño como las de Támesis, Jericó, La Pintada y Valparaíso. La Gobernación de Antioquia viene mejorando todas las vías del departamento con el objetivo de recuperar la movilidad y el desarrollo de las comunidades de la región. En el 2013, con la responsabilidad que tiene el Departamento del Mantenimiento y Mejoramiento de las Vías Secundarias, se definió una estrategia de apoyo y así fue entonces como se intervinieron las cuatro vías secundarias que tenemos en nuestro municipio. Ellos son las vías Támesis-Jericó, Támesis-Puente Iglesias, Támesis-Pintada y Támesis-Valparaíso. La gran mayoría de estas vías secundarias no se intervenían hace ya varios años con maquinaria pesada, lo que había generado dificultades en el desplazamiento y el progreso de estas comunidades. Y para llevar los productos realmente teníamos mucho problema, aún para el transporte normal en los días festivos, que es cuando la gente sale a hacer sus mercados y a llevar los productos a los mercados locales. Los conductores ya nos habían dicho que si no arreglábamos la vía aquí hacia la parte alta, teníamos que transitar tres kilómetros hacia abajo con todos los productos o que simplemente ellos podían venir hasta ahí porque ya aquí en la parte alta ya no podían venir, dadas las inclemencias de la vía. Gracias al mejoramiento de este corredor vial, los conductores que a diario transitan por estas carreteras son los más beneficiados. La intervención de esta vía ha favorecido mucho en cuanto al servicio, se nos ha mejorado el recorrido más o menos en unos 20 minutos, el mantenimiento del carro ha sido menos, nos ha favorecido en ese sector y para toda la comunidad ha sido un gran beneficio, ya que esta vía es una vía que desembotella el municipio de Támesis hacia Puente Iglesias, haciendo el recorrido puede ser por Fredonia o Bolombolo a la ciudad de Medellín. Hace seis meses arreglaron la carretera que hacía cuatro años no la arreglaban y en este momento hacemos el recorrido en menos tiempo de lo que se nos llevaba el recorrido completo. Y la carretera todavía está en muy buenas condiciones, gracias a la labor que hicieron todas estas personas que tienen que ver con todas las carreteras del departamento. Ahora los campesinos de las diferentes veredas de estos municipios podrán comercializar sus productos gracias al mejoramiento del corredor vial. A nosotros nos benefició directamente porque de aquí sale el café, sale el plátano, el banano y todas las musasias que por fortuna se dan muy bien aquí en esta región. En la primera fase de este proyecto, la Gobernación de Antioquia con ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo intervinieron estas vías, con el propósito de darles transitabilidad y para continuar con el mantenimiento de estas carreteras. Para el 2014 y que viene desde el final del 2013, la Gobernación adjudicó un contrato para mantenimiento de todas las vías secundarias del suroeste. Para nosotros, para nuestro caso, las cuatro vías que tenemos ya iniciaron los trabajos, están en este momento haciendo trabajos de reconocimiento nuevamente, de rosería en algunas partes. Los representantes de los diferentes acueductos veredales, corporaciones y funcionarios de la Administración Municipal se reunieron para concretar la política pública de agua en el municipio. En la Casa de la Cultura se reunieron los diferentes representantes de los acueductos veredales, funcionarios de la Administración Municipal y diferentes corporaciones para discutir la política pública del agua. Porque la idea de socializar en este espacio la política pública de agua que se construyó conjuntamente, que es acuerdo de consejo y la idea de una propuesta de reglamentación que se va a poner en conocimiento del alcalde ahora, pero que él nos anticipó, que ya un poco leyó el texto y que va a hacer algunas recomendaciones para que pueda, digamos, operar de manera material o más concreta la política pública. Uno de los objetivos de esta reunión es dar a conocer esta política pública y la propuesta de una reglamentación para que pueda operar de manera más concreta en el municipio. Acabamos de crear una política pública y hoy estamos convocando al alcalde para que firme la reglamentación de dicha política para que los recursos que le llegan al municipio para agua potable y saneamiento básico, un porcentaje sea destinado específicamente para los acueductos comunitarios rurales y que un comité integrado por ellos la dirija, la aplique, la ponga en práctica. Támesis es uno de los pocos municipios donde las comunidades de las diferentes veredas y la administración municipal trabajan en mutuo acuerdo para proteger y velar por el agua, recurso vital para el desarrollo de la región. En el marco de la celebración del Día del Idioma se lleva a cabo en el parque principal la lectura en voz alta de la obra literaria El Corunde no tiene quien la escriba en homenaje al escritor Gabriel García Márquez. Para que en memoria de nuestro Nobel de Literatura, el maestro Gabriel García Márquez, dediquemos un minuto de silencio. Con un minuto de silencio y la lectura de una de sus famosas obras literarias El Coronel no tiene quien la escriba, los famecinos se reunieron en el parque principal para rendirle homenaje a Gabriel García Márquez. Si en esta casa le echamos agua caliente, vivían en el extremo del pueblo, en una casa de techo de palma con paredes de cal desconchadas. Sostenía el paraguas con la mano izquierda, el mango casi a la altura de la cabeza, pues era más bajo que el coronel. Esta es una invitación muy especial que nos hizo el Ministerio de la Cultura a todo Colombia para que hoy 23 de abril, dentro de la celebración del Día del Idioma, estemos conmemorando a nuestro Nobel Gabriel García Márquez, Gabo como cariñosamente le decimos, y que este fortalecimiento de la lectura nos ayuda a promocionar una obra de él y que se pretendía que estuviéramos en los parques, en las bibliotecas, en lugares donde podamos convocar al público a participar y leer en voz alta, el coronel no tiene quien la escriba, de Gabriel García Márquez. Los asistentes a este homenaje tuvieron el placer de leer y escuchar los textos de este genio de la literatura. Tenemos una situación de que se nos ha perdido una gran alma nacional, el hombre más valioso que ha tenido tal vez el mundo, después de Cervantes en las lenguas. Es una persona que utilizó el realismo mágico, que lo cogió de leer las lecturas de Capca, en el libro La Metamorfosis, y él ha hecho maravillas con sus escritos, inclusive ha encarnado una mujer en un gato, por decir algo, y la sangre de una mujer se ha llenado de insectos, para que vean ustedes lo que es el realismo mágico. Bueno, a García Márquez se le homenajea hoy en todo el país, por orden de presidencia, con un texto de los primeros que él escribió, y quisiera decir más o menos de dónde aparece el texto. Yo creo que aparece en un cuarto, creo, no estoy seguro que aparece en un cuarto de alguna avenida en Francia, donde él vivió su primera época en Francia, llevado de la mano o ayudado por Plinio Apuleño Mendoza. Él le presenta una actriz española, y esta actriz lo tiene en su cuarto durante un año aproximadamente, pero en ese año, por la época asiaga que vivía García Márquez, y por la escasez económica, él vivía como corresponsal de una plata que le mandaba al espectador allí, que no le volvió a llegar. ¿Quién es ese personaje? Ojalá Colombia algún día lo entienda. Colombia estuvo en él el más maravilloso exponente de las letras. Hay alguna gente que lo ha comparado y ha dicho que después de Cervantes es el más grande. Todo lo que él hizo lo basó en una técnica muy linda que se llama realismo mágico. O sea, ¿qué es realismo mágico? Toda la realidad cotidiana la transportaba a fantasía y mezclaba las dos cosas. Parecía magia y a la vez realidad. Cualquiera de sus libros tiene todas esas descripciones, todas esas cosas de medio magia y situación real. El que estamos leyendo hoy tiene mucho que ver con lo que le pasa a la gente cuando en Colombia no le llega la pensión. Muchos de los jóvenes asistentes a este homenaje leyeron por primera vez algunos de los textos del gran escritor colombiano. En la primera versión del concurso, Así es mi vereda, se premiaron diferentes iniciativas presentadas por las comunidades rurales y la vereda Río Frío fue una de las ganadoras. La oficina de desarrollo rural viene realizando el acompañamiento técnico a algunas veredas que vienen realizando diferentes proyectos agrícolas sostenibles. Para el caso de Río Frío entonces se decidió que con el acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Rural se instalara un invernadero para el desarrollo de actividades productivas con tomate y otras hortalizas. Ya pues el proyecto es un hecho, es un valor de 10 millones de pesos, se construyó con la asesoría de unas personas de jardín que tienen bastante experiencia en eso y viene operado, por decirlo de alguna manera, viene siendo desarrollado por el grupo de mujeres de la vereda. Uno de los objetivos de este proyecto es incentivar la producción agrícola en las diferentes veredas del municipio, implementando los invernaderos como una alternativa de producción limpia. Los resultados son bastante halagadores, puesto que con las condiciones tan cambiantes de hoy día de clima, pues cultivar más invernadero garantiza que al menos la carga de agroquímicos y mucho producto que se utiliza para el tomate y otras hortalizas que están al aire libre, pues no van a ser utilizados. Entonces también se le está dando un valor agregado a la producción y lo otro que es una producción intensiva. Este proyecto fue iniciativa propia de la Junta de Acción Comunal de la vereda, con el propósito de apoyar a las madres cabeza de hogar. Por parte de la Secretaría nosotros venimos apoyando con asesoría, asistencia técnica, se hizo el acompañamiento en la construcción y el fin de semana pasado se les entregaron 250 plántulas de tomate torrano. Entonces es un nuevo método, ustedes ya han sido testigos de que a muchas personas se les han entregado las plántulas, las manos, las semillas y este es el caso de Río Frío. 250 plántulas de tomate torrano que es tomate para invernadero de alta producción y vendrán unas capacitaciones que posteriormente entonces lo estaremos invitando. La Oficina de Desarrollo Rural viene impulsando la producción agrícola en las diferentes veredas del municipio. La Coordinación de Deportes del Municipio nos da un balance sobre el vacacional deportivo realizado durante la Semana Mayor. Durante la Semana Mayor la Coordinación de Deportes del Municipio realizó un cuadrangular de microfútbol, en el cual quedaron como campeones el equipo del sector La Cruta. Sí, tuvimos la oportunidad de hacer un cuadrangular ahora en Semana Santa, donde tuvo muy buena acogida este cuadrangular, saliendo campeón el equipo de La Gruta. Son unos muchachos que constantemente están participando en todos los torneos que hace la administración municipales. Desde hace muchos años vienen sacando este equipo con este nombre y este año se les dio que quedaron dichosamente campeones. A continuación el Coordinador de Deportes hace una invitación a los jóvenes del municipio para que participen de los campeonatos que se realizarán en los próximos meses. La Administración Municipal, el doctor Juan Martín Vázquez en Capié, educándonos para el cambio, quiere invitar a las veredas que se vinculen al campeonato de fútbol, que se empezará a mediados de mayo, donde ya nos han reclamado ocho planillas. Esperamos contar con otros dos equipos más para que hagamos un campeonato bien desarrollado, darles una buena recreación a la gente del campo con este campeonato de fútbol. Y también queremos invitar a las damas para que también se acerquen y reclamen las planillas para hacer el torneo de baloncesto campesino. La Administración Municipal viene desarrollando diferentes campeonatos deportivos con el fin de incentivar la actividad física en los jóvenes del municipio.